Hola, Bravillas, ¿qué tal? Buenos días, feliz sábado Mr. Ruff Acabamos de salir de Mercadona de hace compra, niña que nos hacía falta comprar varias cositas que, como habéis visto y comprobado nos hemos tomado un par de litas de descanso jueves y viernes Me hemos todo desconectado un poquito Sí, bueno, he estado desconectado totalmente de todo de teléfono, de ordenador de redes sociales y de absolutamente todo he estado descansando Yo lo he llamado dos veces y no me he cogido el teléfono imagínate Ahí lo dejo Ahí lo dejo Le mandaba WhatsApp y no se y no se activaba los dos palitos azules Digo, pues está tomando pariódico Desconectito, desconectito Desconectito, descargo, desconectado Nos hemos desconectado Yo también he desconectado Pero Aquí estamos Volvemos a dar por saco Vamos a convertir la casa en una caseta feria Sí Hoy Hoy sí Sábado pescadito De las De las De la De la feria de Sevilla Ya que nosotros No podemos ir a la feria Principalmente por motivos de trabajo Porque hay que trabajar Porque Seguir trabaja Y yo tengo que trabajar desde casa Porque lo que hago también es un trabajo Sabes lo que te da También descanso También descanso Lo que pasa Que se nos va Que dice que no Descansa Pero hoy no No, mañana Tampoco No ha pasado Ajá Descansa luna y martes Pero hoy no Tú descansa Y no podías ir al pescadito No, no Que pescadito Pero que pescadito Por eso Ya que Principalmente Por motivos de trabajo No podemos ir al pescadito Y Otro de los motivos Es, niña Para ir a la feria Hace falta Mucho parné El taco En el bolsillo Cosa que nosotros No tenemos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Mira Sí Pues no lo harás tú Porque yo sí lo voy a hacer Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a Nos vamos a traer La feria de abril El sábado del día Del pescadito A casa Sí Hemos comprado pescadito Vamos a hacer pescadito frito Y por supuesto Ya hoy hay que adornar Nosotros Nuestro salón Como la feria de abril Que ha empezado ya Así que Ahora para mantones Y eso Ahora porque vamos a poner Un mantón y demás ¿Un mantón? ¿Dónde vas a sacar tú el mantón? Vamos a sacar una toalla De la vieja Que tenemos allí Y la recortamos Mira Mira los mantones Esto no es de manila Es de manquila Claro Mantones de manguila Vamos a poner otro Ahora lo veréis todo Torro Que nos vamos a llevar La feria para la casa Sabes lo que te digo ¿No? Pues ya lo sabéis Que acabamos de salir De Mercadona Que vamos a A saquito Que yo no sé Para qué le he hecho Quiere irse aquí a saquito Pero bueno Dice que quiere ir a saquito Porque se me han caído Tres farolillos Con pintitas coloradas Vamos a ver Que los farolillos Los tengo yo en casa ¿Tú sabes tocar los palillos, torro? Yo sí ¿Eh? Yo sí Vale Yo sí Desde chiquitita Se tocan los palillos ¿Eh? Pues sí Pero te echan un hito Porque mi madre me apuntó De chiquitita A clases de sevillanas Y en las clases sevillanas Pues también se tocan los palillos ¿Y qué? ¿Y qué te apuntó? ¿De niña? Sí Tú serías la niña más cabezona Que había allí en la clase Y además mala ¿Eh? ¿Y yo tengo que aguantar esto? ¿Eh? Un pedazo de melón Venga Ahora nos vemos, torro ¿Por qué? Porque tú lo digas Pues no voy a cortar No, yo porque no quería Hacer cada clip de media hora Bueno Así que tienen vídeo para el rato Que hace dos días Que no aparecemos Ya, y te va a vengar hoy, ¿no? Pues sí Hoy tiene una gana salada No para, no para Hoy has hablado tú más De la cuenta por la noche Hoy no te has mordido los dientes Hoy te has liado Rajada tú sola Pero parecía que tenía Un migajón en la boca No me digas Estaba todo ¿Qué le pasa? Pues entonces seguramente Me habréis cagado en la ls De estos puntos Venga va Que entre farolillos Castañuelas Pescado frito Y sábado de feria Hemos llegado al saquito ¿Sabes? Así que Vamos que nos vamos Y que eso Que no, que no Que no nos ha pasado nada En estos dos días Que nos habéis preguntado muchísimo Por Instagram Y también por aquí por YouTube Pero sobre todo por Instagram ¿Qué pasa? Que no aparecéis Estáis bien Ya esta mañana O me eso os da agradecer De dar las gracias Porque se preocupáis por nosotros De corazón Muchísimas gracias Esta noche Esta noche Digo esta mañana He hecho dos o tres historias Y lo he explicado un poquito Que hemos estado de descanso Y eso ¿Dónde están las historias? Porque yo no lo he hecho Ella que ya lo están abriendo Sol a las nueve de la noche Lo están viendo ahora Yo ya he hecho historias Ah, tú ya la he hecho Ah, vale Ella la he hecho Pero yo también No lo he visto Jago en la santa leche Que me vamos a penar Tanto está que eso Que no ha pasado nada Simplemente Que necesitaba un par de días De descanso De relaj De desconexión Y hay veces Que cuando se necesitan Ese par de días Hay que cogerse el par de días Para volver con más fuerza Con muchísimo más ánimo Y muchísimo más fuerte Niña, ¿sabes? Así que eso es lo que he hecho Y prácticamente Literal Me he pegado Los dos días Me he criado Con un chate Me he pegado dos cuercos Me he pegado dos días En el sofá Potorreando Te ha tocado yo aquí bien Con deciros Que me he visto Una serie completa De 10 capítulos Y 3 películas ¿Dónde está? De Netflix Con eso lo digo todo Yo no digo nada Y lo digo todo Yo voy buscando money Y estoy medio chalón Y tengo que tener Me venido Venga 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 Bueno pues ya hemos estado El saquito Y como sé que no ha encontrado Lo que ha querido Hemos venido aquí A un vaso que hay En la avenida de España A ver si encuentran Lo que está buscando Y para allá vamos Niña Hoy está el día Buenísimo Como estáis viendo Va a hacer Un airecito finito Va a hacer Una semana de feria Impresionantemente buena Ahógate Es aquí Impresionantemente buena Y va a hacer Una calor Increíble Así que las personas Que vayáis a ir A la feria Disfrutarla Y que no cuida Con la república Disfrutarla mucho Porque os va a hacer Un tiempo Buenísimo Venga va Que ya tenemos Aquí el vaso Bueno pues mira Que vamos a llegar A casa ¿Vale? Y Resulta Ya que mira Os voy a enseñar Mira como tenemos El mando a distancia Ya En las últimas Súper roto ¿Vale? Entonces hemos comprado Que nos ha salido 6.95 Un mando a distancia Porque nos hacía falta Ya sí o sí Ahora Pone que Es un mando a distancia Compatible Con Isense Con televisiones Isense Que es La marca de nuestra televisión Que no necesita Instalación Ni códigos Isense Que vienen ya Preinstalados Vamos a ver Entonces Vamos a probarlo Vamos a ponerle Las pilas Y vamos a probarlo Mira pon Ese al lado de este Prácticamente es Primo hermano Es Casi Es Primo hermano ¿Vale? Ya hemos probado Algún que otro Mando Y no le ha servido Entonces Vamos a probarlo Ya de última Si funciona Perfecto Ojalá que funcione Si yo veo Si yo veo que no funciona Pues entonces Ya me meto en Amazon Que es En el único sitio Donde he encontrado El mando original Que sale 10 euros 11 euros En Amazon Lo mismo Gastarte 6 euros Que gastarte Menos Pues sí Pues que gastarte 11 Pero ya no es por eso Ya es por el tiempo Que hay que esperar En que llegue Y demás ¿Vale? Entonces Si lo podemos tener En el momento Pues muchísimo mejor Vamos a ver Si funciona ¿Vale? Ojalá que sí ¿Que no? Pues nada ¡Sí! ¡Ajá! Funciona mi toro Mira ¿Qué te he dicho? Nada más a ver Lo digo Este tiene que funcionar Sí o sí ¿Qué te he dicho? Bueno, bueno, bueno Fiarse, enterarse Pero no sé Que el influencio Va a dar Mira, mira, mira Qué bien Qué alegría Porque es que llevo Bastante tiempo Buscando el mando ¿Vale? Y ya era La última opción Ya era la última opción Digo, si no vale Pues entonces ya directamente Me voy a Amazon Lo compro por Amazon Y a tomar por saco Que estaba el mismo El original Pero mira Es que, claro Es que cuando yo he visto ¿Dónde está? Claro, cuando yo he visto Ven, mira, niña Que era Solo Que no es universal Que es solo Exclusivamente Para televisores Y sense ¿Vale? Cuando yo he visto esto Y he visto que el mando Es prácticamente Igual que el de nosotros Digo Este tiene que servir Sí o sí Sí o sí ¿Va todo bien? Las teclas ¿Todo perfecto? ¿Sequi? Espérate A ver Esperarse, niña Os voy a colocar por aquí Porque es que Y así yo Mientras Me quito un poco La saleta Que hace Una calor tremenda ¿Va bien, no? A ver Creo que sí Sequi ¿Eres tú el que lo está tocando? Sí Bueno, hay alguna fecla Que nos responde A ver Mira Ah, salte de ahí Espérate Es que está Acabas de encender Primera vez Acabas de encender la tele Es que está programando ¿Eh, Torro? Acabas de encender la tele Sequi Hay que esperar Porque son televisiones ¿Cómo se llaman? Digitales Digitales Son televisiones digitales Que la te actualice Que le entre el wifi A la televisión Y todo esto Tiene una fecha wifi Ahí dentro Vale, vamos a ver Número La del café La va a ser buena Dale Mira Ya Se pone de dos en dos, Torro ¿Por qué? No sé No sé Porque me para a mí Que se mandó Sparrow Y este era impar Ya sé qué es Ya Ya, ¿no? ¿Ves? Ah, tú le vas dando Para arribita Para abajo Hombre, claro Ah Va, que es verdad Armando también Se le da para la tía Para atrás Vale A ver ¿Tiene el hecho de lista? Aquí Igual que el otro TV Pero me parece a mí Que ese no es Un día mantecado ¿Cuánto cuesta el reloj? Un día mantecado A ver A ver si entra en Netflix Ah Entra Alá Entra en Netflix Todo, Torro Mira Entra en Netflix Todo Se sale de Netflix Perfectamente Las chicas van Perfectamente Bien, bien, bien Ahora vamos a ver Si entra en YouTube ¿Vale? A ver Enfocad Enfocad A la tele Venga A ver si entra en YouTube Venga A ver Si entra en YouTube Alá Entra en YouTube Y todo Torro Que bien Bueno va Pues vamos a recoger Todo esto Y en cuantito Recojamos Vamos a ver Si dejamos Los boquerones Limpios y alineados Porque ya en otras ocasiones He dicho que A lo mejor en tu mercado Nací Pero en el mío Los boquerones No me los limpian Los tengo que limpiar yo Eso sí Otro tipo de pescados Si los limpian Como pueden ser Las fijotas Las acerías Las doradas Las lubinas Pescados más grandes Sí Pero los boquerones no Y ahora Nos tenemos que ir Adornar Que tenemos que poner Las ferias en casa ¿Sabes? Bueno Para mí Ya está la torre Limpiando el pescadito Los boquerones Y La meluza Los filetes meluza Lo tenemos Lo tenemos ya Descogelado Para Ahora lo cortamos Por la mitad Y lo vamos a hacer Rebozado Rebozado Torro O la plancha A la plancha ¿Eh? Yo a la plancha No Rebozad este ¿No? Sí O frito Como quieras O frito Sí Pero hay que freírlo Si lo rebozas Es frito ¿No? Pero me refiero O frito normal O con O rebozado Me da igual No sé No lo he entendido Pero bueno Vale Subir Seguí Te estoy diciendo Que se puede hacer O rebozado Con huevo y pan rallado O se puede hacer Frito normal Ya Hijo Como tú quieras A mí me da igual Pero a la plancha No Hoy es día De pescadito frito Ya Tutorial de palillos De las castañuelas ¿Vale? Venga A mí me gustaría Echar humito Humito con los dedos Hay un arte Hay algunas personas Que tienen un arte Con el palillo Venga Adiós niña Y tú vas para las ferias Ya vestidas flamenquillas ¿Y tú así? Adiós chunga Así Hace la postulita Y de vez en cuando Te digo Como baila la tía Como baila Mira Mira Olo 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 Y si no te lo llevas Con el ruido De las casetas Tú te pones así Con los palillos Y aunque no sepa tocar Los palillos Da igual Da igual Porque no se escucha Y te pones así Toma Toma Que arte Tiene Mira 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 como el chumito Ahí Venga Y venga Y venga Y tengo un bocinazo Forma una de rebujito Y como no te va a escuchar camarero Vacila Vacila Y cuando ya no te vea nadie Es así Y te va quitándote el melillo Ya tenemos por aquí Los filetes de meluza Por aquí Los boquerones ya limpios Totalmente Por aquí El vinagre Para aliñar Los boquerones El perejil Y la sal Así que Aliñarlo Y a la nevera Hasta la hora de comer Mira Mira Mientras va cogiendo El saborcito El pescadito Niña Nosotros nos vamos a poner Adornar Mira Vamos a adornar De feria La zona esta De aquí Del sofá Y demás ¡Ay! ¡Sepi! Mira A mí me da miedo Yo no me acerco ¡Ay! ¡Mártala! ¡Sepi! Mira niña Lo que hay aquí ¿Una araña? Esa adoba Tiene que estar bonita Niña Eso no es una araña Eso es un arañón A favor Coge la escoba Mira Tiene hasta pestaña Siquillo Mata la araña Coge la escoba Y matala Venga ¡Cacha Siquillo! ¡Ay! ¡Me cuidado! ¡No me vayas! ¡Deja la mancha! ¡Ay! Una arañilla Que había ahí Yo no sé dónde Entró la araña Bueno Venga Va Que eso Que vamos a adornar Una parte Esta de aquí De la zona del sofá Y demás ¿Vale? Así que venga Vámonos Que nos vamos Bueno Pusimos el año Para zona más Tres Sí Y tenemos otro Par de ellos más Que lo teníamos ahí Teníamos aquí en casa Farolillo Porque nosotros Todo lo que vamos Comprando De años anteriores Pues bueno Tengo ya ahí Una bolsa grande Que vamos guardando cositas Este está medio Agüevadillo Ya Pero no pasará No pasará A ver Dame Dos rojos Venga Va Venga Venga Yo se los voy ayudando Y él lo va poniendo A ver Ay Este me cae Venga va El rojo en medio Que es el que más me gusta ¿Vale? Ahí Ahí va Venga Ahí Venga Venga Mate Mate ¿Dónde está? Ah Está tirada Que la cinta está aquí Niña Que está aquí Venga va Y la tijera Bájate Vas a trabajar Malo Vamos Vas a trabajar Malo Niña Venga Hombre Venga Y la tijera Compá Ina Guín , Ben Z Tijera Venga Música Nuestra zona de feria, niña El año pasado lo hicimos Y este año pues no podía ser menos Lo que pasa que el año pasado pusimos nada más los tres de abajo, ¿vale? Y este año hemos puesto tres abajo, dos arriba Y las castañeras que las teníamos ahí, niña Así que bueno, pues ya tenemos ahí adornado Y está eso gracioso, niña, para cuando hagamos Los comiendo juntos que hacemos para Instagram y demás Bueno, pues mira, como ya hemos dicho los boquerones La melusa Y por aquí también tenemos unos salmonetes Que quiero comentar que estos salmonetes Nos los regaló el otro día a Sequi y a mí Un seguidor que se llama Miguel Que trabaja aquí en una pescadería Que no sé En el mercado de Abasto, de aquí de Dos Hermanas No sé cómo se llama la pescadería Pero es aquí en el mercado de Abasto, como ha dicho Sequi Miguel, pon el nombre de la pescadería Si nos estás viendo y nos comentas Pon el nombre de la pescadería, Miguel, ¿vale? Para nosotros comentarlo Miguel, chungo Y que nada, que muchísimas gracias por los salmonetes Y que te mandamos un saludo, ¿verdad Sequi? A Miguel, que te lo haga falta Que lo vamos a disfrutar muchísimo Así que nosotros nos vamos a poner ya A freír pescadito Como hay friendo que voy a coger Pero voy a dejar friendo el pescado a Sequi Porque yo tengo que tener una lavadora, ¿vale? No, y esas cosas lo entiendo yo Esas cosas no Esas cosas no Son ya cosas para experiencia El tema de frito Esas cosas mías Esas cosas Ya sabéis que el plancheo, todo eso La fritura, todo eso Es puntualización Y va a preparar una ensalada Pero resulta que no me acordaba De que ayer hicimos unas patatas alioli Y quedaron patatas alioli Así que voy a dejar la ensalada para mañana Porque esas patatas alioli ya hoy hay que gastarlas, ¿vale? Ha quedado un cuenquito Sí, ha quedado un cuenquito Cuando llegué del trabajo con Ambrusia Me pegó un lute de papa con alioli y torro Pero que es la papa natural La papa natural Que no es la que viene en bote Es la papa natural Y me la hizo la chunga La hizo con mala leche Pero con mala leche no sale la comida mejor Y con su pelín y cito Un saborcito tiene Y cita Torro Para la vaya a ver en la mesa Venga, va, pues Yo atendé Y Sequi A freír pescado ¡Ay, hija de la leche! Mira que resulta Que entro en la habitación Y mira lo que me ha puesto Sequi Aquí Porque había sobrado un farolillo Y ha cogido Sequi Mira Mira Ha cogido Sequi Mira Mira donde me ha puesto el farolillo Niña Cuando ella esté en regalandia Esté ahí con sus potines Pues ya sabéis que ella viene Una o dos veces al día Viene a regalarse aquí Viene a que hacen bobaita Bobaita ahí con las pinturitas Y ya se ha regalado a mí Y le he puesto el farolillo Y le he puesto el farolillo Para crearle un ambiente feriante Y ella se pone así ¡Ole, ole, ole, ole! Quita el bolso Quita el bolso Que lo voy a enseñar Quita el bolso El bolso Sequi Tengo el bolso de Bimba y Lola Deja mi Bimba y Lola ahí Esto es más falso Vamos a ver Niña Es Bimba y Lola Sí Y Bimba y Lola Es Bimba y Lola Pero Bimba y Lola De los tiesesitos O sea Ni del tieso No, sí, mira, verá Ese, digamos que eso es para Decir, mira Bimba y Lola No Es el Bimba y Lola Y el Bimba y Lola Originaba de un pastón Es un Bimba y Lola Del Mercadillo de Montequinto Hombre Pero yo voy así A un sitio Así Y enseñando etiquetas Ustedes vacilar Torre Y callar Y quien hable que hable Ustedes vacilar Pero ustedes así ¿Quién es la última? ¿Quién es la última? Ustedes así Así Esto con brillo Lo limpie con vinagre de limpieza Pero que es del Mercadillo Me lo trajeron los reyes No, pero tú no digas nada Que es del Mercadillo Tú vas a dar sitio así Dime quién es la última Ah, vale, soy yo Vale, vale Bueno, pues El Bimba y Lola De los tiesesitos Me lo trajeron los reyes Y del Mercadillo de Montequinto ¿Vale? Se lo pedí yo a los reyes para ella Eso es Es que Sequi se explaya Yo tengo un Bimbo y Lolo Tiene un bombo Sequi Un bombo tiene Mira Un bombo tiene Mira Sequi, mira para adelante Mira No, para mí Que mires para mí Tienes toda la cara Del Homer Simpson ¿Este? Sí Este no fue Turquía Este no fue Turquía Este no fue Turquía Pero hemos saqueado Que vida los cargos Le eche Bueno, pues mira Ahí me ha puesto el farolillo Sobró uno Y yo buscando el farolillo Buscando el farolillo Y resulta que me lo ha pegado Ahí Bueno, a bodeárselo Anda Que da su ilusión Ahí Bueno, pues mira Ya tengo yo Mi ropa tenida He hecho La habitación De los nenes También, ¿vale? Ya se va aquí Ahora, dime Ahora Cerrargo ya Sequi está terminando De freír Este pescadito Y yo Estoy aquí Estoy fregando Una tapa Para ponerse Aquí al Al café Porque ha sobrado Tanto melusa Como boquerones Que esta melusica Y estos boquerones Como ya Han estado congelados No se pueden volver A congelar Hay que gastarlo Así que Seguramente Mañana domingo Como usted Quino está aquí Me haga yo Este pescadito Y me lo coma yo Mañana ¿Sabes? Porque aquí No se tira nada Y el pescado menos Vamos Esto lo digo yo A ti Bueno, pues mira Por aquí ya tenemos El pescadito Por aquí Por aquí Y por aquí Y las patatas alioli Ya nada más Para terminar De poner la mesa No se tira nada más No se tira nada más